Unos ojitos encantadores Era una carta con su retrato, sus iniciales y dirección Me vine cruzando montañas y valles, con esperanza de poderla ver Y al cruzar la hacienda de la Santa Rosa, junto con las flores yo me la encontré Fuimos dichosos por algún tiempo, pero es la dicha tierna ilusión Una mañana quise esperarla, pero la ingrata ya no volvió Como en la vida todo se acaba, se fue con ella mi corazón Solo me queda ver su retrato, pero no hay carta ni dirección Me vine cruzando montañas y valles, con esperanza de poderla ver Ahora ando buscando a la misma paloma, para que me diga por donde se fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!